¡Fallasteis! ¡Pero es normal! ¡Soy Lance Serling! Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía Marge. Eso es porque soy... La gente íntegra luchará si la lideramos. Todos dicen que me conocen. No me conocen. Spencer. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Ay, mi madre. Eres el abuelo de Spencer. ¿Estamos en Florida? Y tú... Mail of Walker. Si no llegan a tiempo... ...perderemos 1.600 hombres. No. De la paciencia. De la paciencia. No. No. No.